¿Cuál es la verdadera tumba de Jesucristo? En Jerusalén hay dos ubicaciones que ambas claman ser la verdadera tumba de Jesucristo. Vamos a analizar la evidencia para ver cuál de los dos sitios es más probable y cuál de los dos tiene la razón. El bloguero Gary Lee dice, El santo sepulcro es un invento católico de la época de las cruzadas. No puede ser la tumba de Jesús porque está dentro de los muros de la ciudad contradiciendo la Biblia. La tumba del jardín parece una calavera, es Gólgota. ¿Qué dice la Biblia? El evangelio nos dice que el Gólgota, que significa lugar de la calavera, estaba ubicado fuera de la ciudad, pero cerca de las murallas en Jerusalén, en ese momento. Estaba cerca de un camino principal. El Gólgota estaba ubicado en un jardín y se había hecho una nueva tumba. ¿Qué dicen los primeros cristianos al respecto? Eusebio de Cesarea nos cuenta la historia de cuando la tumba fue descubierta en excavaciones hechas en un templo que el emperador Adriano había construido a Venus para tapar a la tumba de Jesucristo, ya que en el segundo siglo se estaban persiguiendo a los cristianos y se quería tapar todos los sitios sagrados que ellos tenían. Cirilo de Jerusalén, el líder cristiano de la ciudad en esa época, nos cuenta la historia de cuando se descubrió la verdadera cruz y la tumba de Jesucristo. Entonces vemos este testimonio de que la tumba es del primer siglo y en el siglo IV se redescubre la tumba y se crea una iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro. Las excavaciones de 2016 y 17 demostraron que la tumba es del siglo I y el santuario es del siglo IV, es decir, Eusebio y Cirilo decían la verdad. Ahora, dicen que no puede ser la tumba de Jesús porque está dentro de los muros. Si vamos a la historia y vemos que los muros de la actualidad fueron construidos por el sultán Suleiman en el siglo XVI, sabemos que anteriormente la ciudad tenía una composición distinta. En la época de Herodes, el Gólgota estaba por fuera del segundo muro y se puede acceder a él a través de la puerta del jardín, como lo menciona Josefo en la guerra judía. Entonces aquí tenemos un dibujo de cómo se vería la ciudad en esa época. Acá tenemos el templo, al este, hacia el oeste tenemos el Gólgota, ahí vemos el segundo muro, el primer muro y la puerta del jardín. Y vemos que a pocos metros del Gólgota está la tumba del Santo Sepulcro. Entonces ya vemos que la ubicación del Santo Sepulcro sí cumple con los requerimientos históricos. Ahora dicen que la tumba del jardín parece una calavera y por eso es Gólgota. La nueva colina de la calavera fue descubierta en 1842 por el alemán Otto Tenius porque se parecía a una calavera. Debe ser que nadie se dio cuenta por 1800 años. El general británico Charles Gordon visitó Jerusalén en 1883 y popularizó la nueva ubicación al encontrar varias tumbas. Alguna tenía que ser la de Jesucristo, ¿no? La iglesia anglicana empezó a promocionar este lugar desde entonces y en la actualidad es propiedad de una asociación británica. Entonces vemos aquí las primeras fotos de este sitio abajo que muestra la reja que se construyó para esta supuesta tumba. Ahora, la colina de la calavera se llamaba así porque los judíos creían que ahí se había enterrado la calavera de Adán. La palabra Gólgota también puede significar sitio de ejecución. Y si nos vamos por las cosas que parecen, uno puede conseguir un montón de figuras en las montañas, en el mundo, porque el mundo es enorme. Y los seres humanos estamos hechos para buscar imágenes mentales. Entonces, la mujer dormida de Itzachihuatl no demuestra que la mitología azteca es verdad. De la misma manera, solamente ves la calavera si buscas verla. Ahora, la tumba del jardín. Según el arqueólogo israelí Gabriel Berkay de la Universidad de Tel Aviv, la tumba es demasiado antigua para ser la tumba de Jesús, ya que es típica de los siglos VII y VI a.C., mostrando una configuración que cayó en desuso después de este periodo. Encaja más bien con una necrópolis más amplia que data del periodo del primer templo, de la época de Salomón. La tumba se usó varias veces, por lo que no concuerda con el evangelio. La ranura es un abrevadero construido por los cruzados del siglo XI para los burros. La cisterna fue construida como parte del mismo complejo. Entonces vemos que el canal que está enfrente de la tumba no es realmente para girar una roca, sino es un abrevadero para los animales. Mientras tanto, el santo sepulcro, como ya vimos, la tumba es del primer siglo, de un solo uso y fuera de los muros. La puerta del jardín estaba adyacente a este lugar, según Josefo y Williams. Según el profesor de arqueología Virgilio Corvo, la cantera fue enterrada en el siglo II. El arqueólogo Martin Biddle explicó durante las restauraciones de 2017 que es obvio que la fecha de descubrimiento es perfecta. Es decir, el testimonio de Eusebio y Cirilo es cierto. El arqueólogo Dan Bajat dijo, ciertamente no tenemos otro sitio que pueda ser un candidato mejor. Entonces ya vemos que todas estas cosas que dice Gary Lee en sus videos de YouTube son mentiras. Y ahora vamos a analizar un poco la historia del santo sepulcro, porque como los cristianos llevaron esta tradición de 2000 años hasta la actualidad. Vemos aquí los sitios que se excavaron cuando se construyó la iglesia. Las partes grises son las partes que se mantienen hasta la actualidad. La roca donde se hizo la crucifixión está ahora detrás de un vidrio, se mantiene. Entonces vamos a ver la línea de tiempo. Vemos aquí el segundo muro, el Gólgota y la tumba de José de Arimatea. Entonces vemos que hay una cantera, un hueco, que es donde estaban las tumbas. Entonces la tumba de Jesús era la nueva y ahí es donde estaba enterrado. Esa cantera se cubrió en el siglo II por el emperador Adriano para cubrir la tumba de Jesús, ya que estaban persiguiendo a los cristianos y querían tapar todos sus sitios sagrados. Y pusieron una estatua a Venus donde estaba la cruz y pusieron un templo. En el siglo IV se legaliza el cristianismo y se construye la primera basílica del santo sepulcro. Se pone la basílica separada mirando hacia la cruz y la cúpula, la rotonda, está por encima de la tumba, cubriendo la tumba. También vemos al fondo donde Elena consiguió la Veracruz. Esa iglesia fue destruida por los musulmanes, pero entonces los cruzados construyeron esta iglesia juntando la basílica con la rotonda y esa es la que sobrevive hasta la actualidad. Y aquí vemos un dibujo de cómo se ve la iglesia en la actualidad. Las diferentes funciones de esta iglesia se comparten entre la iglesia católica y las iglesias ortodoxas orientales con el objetivo de algún día volver a la unidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? La tumba del jardín es imposible que sea la tumba de Jesucristo. El santo sepulcro es el lugar más probable del entierro de Jesucristo. Y más importante, la tumba está vacía. Ha resucitado. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de darle like, de compartir y de enviarle a tus amigos este hermoso mensaje sobre la resurrección de Jesucristo.